Mucho se rumorea sobre la orientación sexual de Maluma. Que si es gay, que si tiene novio o no. Pero el cantante no ha revelado nada en relación a este tema. Por ahora lo único que queda claro es la devoción que el cantante tiene por las mujeres en todas y cada una de sus canciones. Letras que, por cierto, han hecho que más de uno haya puesto el grito en el cielo por tener ciertas ideas machistas hacia las mujeres. Pero la que sí ha decidido hablar sobre el tema ha sido Anita, quien dice conocer bastante bien al cantante. Y sus palabras, aunque escuetas, han sido más que suficientes para crear cierto revuelo y volver a colocar el tema de la sexualidad de Maluma en primera línea. Nicky Jonas y Anita actuando en la entrega del Premio Persona del año 2017 de los Grammy Latinos según tribuna, durante la entrevista de la cantante en la alfombra roja de los Grammy Latinos 2018. Le preguntaron sobre esta cuestión y ella no dio una respuesta muy concisa. Yo creo que a él le gustan las mujeres y creo que no hay problema si le gusta otra cosa también. No, Maluma no tiene esa cosa de prejuicio con nadie, decía con un tono bastante agudo. Anita y el español además de esta cuestión, al artista le preguntaron si le ha costado mucho aprender español. Confiesa que justo el día de antes aprendió la palabra alfombra, pensaba que decía al sombra, y llevo diciendo dos años la palabra errada. Punto. Además, confiesa que Maluma le ha enseñado muchas cosas, al igual que Natalia Jiménez.